¿Qué está pasando con Brigitte Bozzo? ¿Ya la perdimos del cuarto mar? ¿Se rompió la amistad que tenía entre ella y Gala Montes? Tenemos que conversar lo que ha pasado en estas últimas horas. Sorprenden declaraciones de Vanessa Claudio de Tebasteca acerca de Adrián Marcelo. Se quedarán de vaya, vaya. ¿Qué dicen nuestras encuestas acerca del séptimo eliminado? Por supuesto, tenemos que platicar de eso y toda la revambaramba que está sucediendo en estos momentos. Mis doggies, queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal. Y bueno, vamos a arrancar rápidamente con estas declaraciones de parte de Vanessa Claudio, conductora de Venga la Alegría, conductora del programa Camino a la Fama de la Academia, la academia que compite directamente con la casa de los famosos Los Domingos. Sí, señores. Ella tomó su red social de TikTok para hablar acerca de la conducta que tuvo Adrián Marcelo dentro de este reality show. Voy a editar ciertas cosas que obviamente por censura de las redes sociales lo tengo que hacer, pero aquí les voy a dejar este video. Nunca suelo hacer esto, pero hoy como mujer y como persona que trabaja en la televisión, siento la necesidad de expresar mi opinión sobre Adrián Marcelo y su paso por un reality. Y para hacerlo, la verdad, necesito hacerlo desde varios puntos de vista. Número uno. Él siempre expresó que su manera de jugar era sacar del centro a todos, solo que su manera de hacerlo fue jugar con las cosas que precisamente dolían y utilizar de una manera, la verdad, muy baja, muy baja, la condición que ellos abiertamente platicaron. Trató la salud mental como si fuera algo que te imposibilita, algo que te hace una amenaza a la sociedad, y muchas veces utilizó su título de psicólogo para aclararle a todos que él sí sabía cómo hacerlo. Para ejecutar su juego utilizó el ser pasivo-agresivo. Pienso que los chistes que utilizó en el cuarto, como por ejemplo el que se refería a la muerte de Gala por sobredosis de un medicamento para la salud mental, cuando precisamente le dijo a Gala también y a Brigitte Prostit. ¿Cómo se refirió a la sexualidad de Karime? ¿Cómo amenazaba a Arad hablando de su familia, sabiendo que Arad tiene un padecimiento y lo utilizaba en su contra? También él piensa que el no alzar la voz era tener una conversación civilizada. Sin embargo, no alzando la voz, lo que hacía era insultarte, jugar sucio en un tono bajo, y cuando tú reaccionabas o la persona reaccionaba, trataba de echarle la culpa a la reacción a su falta de respeto. Se le olvida que hoy hay una educación más extendida sobre violencia, y ya muchos podemos identificar lo que es y cuándo se está ejerciendo. Él siempre se ha justificado que lo que hace es humor negro. Creo que olvidó ponerle humor a lo que hacía. Nadie olvida los tweets que se han vuelto a resurgir hablando de niños. Tweets que la verdad no voy a mencionar, pero que claramente hablaba de... ...súper delicados y sensibles, la verdad. Y no olvidemos también cómo se refería a su esposa y la historia que contó de cuando decidió casarse con ella. O sea, nada bueno, la verdad, y claramente no le tiene el respeto ni consideración ninguna a ella, pero la verdad que eso es otro tema y hay muchos temas más que se pueden hablar, desmenuzar, pero sería otro video. Por último, él mismo es la consecuencia de su propio juego. Y no utilizo la palabra víctima porque claramente siempre supo lo que hacía, solo que se le salió de las manos. A personas como él, que de momento se mueven en redes sociales, en un canal local, se creen invencibles porque son un pez grande en un lago pequeño. Pero a diferencia de las marcas de momento que creen que las redes sociales, el influencer, son todos, en México la televisión sigue siendo el medio más consumido por los mexicanos. Y ahora no es hablando de un grupo que te consume, estás hablando de televisión abierta. Ahora sí eres un pez pequeño en un océano gigante. Eso es lo que hacen las redes, te hacen creer grande en algo que realmente no logra. Vaya, vaya, fíjense qué tan lejos ha llegado esto como para que una persona de la televisora competente ya esté hablando acerca del caso de Adrián Marcelo. Me sorprende mucho porque al final, años atrás estaríamos viendo pues una obligación de parte de los conductores de una empresa en apoyar a su producto y aunque sea una crítica positiva o negativa, no darle foco a la competencia. Hoy en día se está viendo esta libertad de parte de Vanessa Claudio de tomar sus redes sociales para opinar acerca de esto que todo México está hablando. La situación y el abandono de parte de Adrián Marcelo de este reality show porque todavía, señores, a estas horas siguen saliendo marcas, patrocinadores de este reality show. Ya Domino's Pizza dijo adiós, Bibs también. A lo que tengo entendido, Coca-Cola se ha mantenido todavía firme. Pero ya se fueron la mayoría de los patrocinadores que estaban dentro de esta segunda temporada. Adrián Marcelo no ha dado declaraciones al respecto. Ayer existía la posibilidad de que en Monterrey, porque ya llegó a Monterrey, ya está con su esposa, con su familia, con su amigo Iván Lamol. Porque a través de Iván Lamol, su amigo hemos estado informándonos acerca de que, pues, él ya está en Monterrey, están juntos. Él decía, ya lo tenemos a través de estas redes sociales. También en su plataforma X estuvo escribiendo muchos mensajes acerca de la salida de Adrián Marcelo. Decía, no sacó a nadie del Team Mar, pero sacó como a cuatro marcas. ¿Por qué les caemos tan mal a los árabes? Nos escriben muchas cuentas con nombre en árabe, porque los han estado, pues, atacando después de toda esta polémica con Gala Montes. Hasta el momento, Adrián Marcelo se ha mantenido prudente en no hablar. Sin embargo, acuérdense que dentro del reality comentó que él afuera, o sea, ya fuera del reality, iba a sacar un video hablando de Arad y de Gala Montes y que se preparara. No sabemos en qué condiciones él rompió contrato con Endemol y Televisa. Tal vez, posiblemente, lo obligaron a no hablar acerca de esta situación. Esta duda y esta incertidumbre me queda ahí. Me queda ahí porque esta situación de Adrián Marcelo ha escalado muy grande. Primero, el caso de Gala Montes. Fíjense que en Monterrey, a lo que tenemos entendido, pues hay una escuela de box que se le ocurrió la ingeniosa idea de poner en sus costales la foto de Gala Montes para que la gente que fuera ahí golpeara la foto de Gala Montes. ¿Pueden creer a qué extremo ha llegado? Pues obviamente cancelaron este acto y el Club Boxing Gym de Monterrey, de San Nicolás de la Garza, este 4 de septiembre, publicó un comunicado que dice nos dirigimos a ustedes con el debido respeto que se merecen. El día de hoy se viralizó una de nuestras publicaciones en la cual se lograba apreciar imágenes impresas y pegadas en nuestras instalaciones de una de las integrantes de la Casa de los Famosos. Durante estos 23 años y con total respeto, nuestra prioridad siempre ha sido el bienestar para todos y cada uno de nuestros clientes, niños, niñas, hombres y mujeres. Estos mismos clientes son los que nos respaldan y nos han recomendado generación tras generación. Nuestra intención jamás fue amedrentar en contra de alguien. En este establecimiento no apoyamos ningún tipo de violén en contra de la mujer. Ofrecemos una enorme disculpa a toda persona que pudiera haberse sentido ofendida con lo publicado. Pero, por favor, ¿a quién se le ocurrió esta estúpida idea de hacer eso? Que pensaron que era gracioso. De verdad, de mal gusto esta situación y también, obviamente, cómo esto llega a escalas tan fuertes y tan lamentables, de verdad. Es impresionante el nivel y el extremo en el que llega todo esto. Y fíjense, ya está Nicola Porchela y René Franco, panelistas de la Casa de los Famosos, pues se han estado debatiendo en una ola de dimes y diretes en la Plataforma X por esta salida de Adrián Marcelo. René Franco, pues, celebraba muchas conductas y respuestas de parte de Adrián Marcelo dentro de la Casa de los Famosos y, pues, él comentaba ahora que se dio la salida de Adrián, dice, ustedes lo arruinaron, pues, como que arruinaron el show por pedir la salida de Adrián y que él abandonó la Casa de los Famosos y Nicola Porchela reacciona, dice, tanto paga en Demol René y René Franco responde al mensaje de Nicola Porchela. Me acusa de corrupción, Nicola. Observen ustedes cómo el virus de la correctitud y la superioridad moral lleva a las personas que da bien a mentir y violen a terceros acusándolos de vender sus opiniones sin pruebas. Mundo de locos, comparativamente a esta acusación, tú estás buscando quedarte en el programa hoy y por eso me agredes. Ahora que nos veamos, espero que me digas por qué dices eso o si solo son mentiras que salen de las telarañas de tu cerebro, tus ganas de quedar bien con Andrea Rodríguez, productora del programa hoy, o algún asunto de tu producción, amigo, o si estás en modalidad fan o muerto de envidia. Ahí me explicas. Saludos, Nico. La situación está intensa. Yo no sabía esto, me acabo de enterar justo de esta situación entre Nicola Porchela y René Franco porque sí, muchos han estado en desacuerdo en la manera en la que René Franco analiza el juego de la casa de los famosos y cómo exaltaba algunos puntos de Adrián Marcelo que era pues el villano que a mi gusto escaló en situaciones ya pues que no iban dentro de un juego que realmente sí había un plan maquiavélico retador y pesado en la manera en la que él estaba jugando o en la manera pues en la que estaba también tratando de sacar de su centro a los participantes háblese Arad y Galamontes pero bueno mis doggies queridos fíjense que ayer pensábamos que iba a ser un programa hablando acerca de este abandono de Adrián Marcelo hasta el momento no sucedió así simplemente se abordó el tema muy políticamente realmente no se habló más al respecto simplemente expusieron el punto de vista de cada uno de los habitantes ante la salida de Adrián Marcelo que dijeron Arad antes de nominar dijo es difícil de explicar mi sentir por un lado me da gusto que no esté porque me armaba la casa no soy nadie para juzgar a nadie todos somos responsables de lo que hicimos trate siempre de mostrarme fuerte de esa persona no le deseo el mal la casa ha cambiado será un juego con el corazón y la cabeza Mario Besares dijo yo lo quiero mucho es un querido amigo me entristeció que se haya vencido yo sé lo que yo se lo dije cambia de actitud olvídalo vamos a jugar pero él quiso siempre ser el villano yo creo que fue su frustración que no supo llevar esto hoy amanecimos más tranquilos Gala comentó puedo decir que es muy válido alzar la mano y querer salirte para no cometer errores uno sabe sus límites y por qué el único problema que yo tenía era con el que con él qué mal que haya tenido que ser de esta forma pero creo que fue una sabe decisión la que tomó sí creo que se siente otra vibra dentro de la casa y sí sin embargo yo se les dije van a cambiar las cosas después del sexto eliminado van a salir nuevos villanos va a haber una nueva etapa y es que vemos a a Cian a Ricardo y a Agustín muy sacados de onda ante la salida de Adrián Marcelo y abriendo los ojos de Dios mío éramos el cuarto peor de este reality Cian también tratando de justificar el por qué se rieron de este chiste que hizo Adrián Marcelo de una mujer menos que maltratar que Adrián decía que pues lo hizo en un contexto de ironía de contestarle a Galamontes y también Ricardo decía está pues con una perspectiva de si México lo quiere o no lo quiere aunque él dijo que no le importa perder seguidores se lo dijo a Arad se lo dijo a Arad y él en algún momento comentó en cámara que él iba a defender su amistad con Adrián Marcelo y con los de tierra porque él se siente a gusto ahí pero esto que vio ahora obviamente lo hizo abrir los ojos seguramente dijo creo que no es por aquí la situación está muy fuerte afuera y sí ahora vemos a Brigitte muy pegadita con Cian con Agustín y con Ricardo cosa que ha estado generando tremendo caos mis doggies queridos ¿qué está pasando con Brigitte? está perdiendo puntos señores está perdiendo puntos porque la vemos muy pegadita con Ricardo con Cian y con Agustín haciendo retos llamó mucho la atención que Brigitte no apoyó a Gala en el momento que tuvo el enfrentamiento con Adrián Marcelo de hecho hay una escena en donde Gala está levantando la mano hacia Adrián como apuntándolo y Brigitte se le está queriendo bajar de hecho acuérdense que ella Brigitte alzó la voz y dijo ya basta dejen de estar peleándose ella nunca estuvo de acuerdo en la manera en la que se tocó el tema ella le decía que se había sacado del contexto toda la situación de Adrián Marcelo y esto ha generado un broncón entre Gala y Brigitte porque fíjense que ayer Brigitte si le ofreció disculpas a Gala Montes le dijo que ella de pronto entra en crisis y en shock y prefiere mejor hacerse a un lado y no intervenir le ofreció disculpas por no estar cerca de ella dice yo me bloqueo y no sé cómo actuar y esto obviamente pues generó el desconcierto de Gala y del público fíjense que Gala y Brigitte ya traen una historia hacemos un recuento de semanas pasadas acuérdense que al inicio la primera semana Gala mucha gente la quería sacar porque no apoyó a Brigitte y no la salvó y decidió irse por Agustín después se puso mucho en tela de juicio como cuando Brigitte regresó de la eliminación de la nominación de la eliminación Gala no la recibió y no la abrazó y poco a poco fueron como limando y generando una amistad pero siempre han estado en este punto como hermanas se quieren se odian se pelean se reconcilian así y hemos visto a Brigitte muy pegadita con Cian recuerden que también Brigitte y Agustín tuvieron algo que ver y lo dijo Agustín cuando estuvieron en las estrellas y ahora también vemos que por ahí hay algo entre Cian y Brigitte pero bueno ¿qué dijo Gala Montes estuvo hablando con Arad de la Torre y con Mario en la mesa tomando cafecito y les replico lo que dijo Gala dijo que habló con Brigitte y le dijo ya no nos habla bueno a mí me trata distinto anda inmamable Brigitte es muy noble yo le dije ten cuidado porque te pueden decir algo malo de nosotros los de tierra pero el lenguaje corporal de ella lo dice todo yo le dije que me ignora y va a recibir lo mismo de vuelta muy su pedo yo no soy para quien para decirle de quien se tiene que enamorar ella quiere enseñar al público que una mujer en nombre pueden ser amigos pero Karime me dijo que Brigitte estaba actuando de esa manera y yo vi el día del enfrentamiento con Adrián Marcelo su ojito Remy y a mí me dijo que cuando la salida de la verdad no le pareció justa la manera en que la exhibieron y yo cuando la vi y vi que estaba llorando le dije es en serio que estás llorando por un cab que se dedicó a humillarte ese día porque los últimos días te trató bien ahora resulta que lo quieres porque si los últimos días estuvo muy platicadora con Adrián Marcelo lo que pasa es que Brigitte no se ha dado cuenta de todo lo que Adrián y Cuarto Tierra hablaron de ellas cuando lo vean se les va a caer la cara Mario replicaba también ya de plano yo los vi juntos a Brigitte y hacía pero pues aguas porque ella está acostumbrada a tener relaciones tóxicas como quieres un respeto si no te están respetando porque ha estado haciendo retos con Agustín de que se ponen aquí creo que es como crema pastelera o algo así y pues se lo comen ahí ya saben esos jueguitos tentadores pero fíjense que Arad de la Torre platicó con Brigitte Bozzo ella también dio su contexto de que está sucediendo y resulta que primero hace la reflexión de que decían pues sí la está queriendo usar para limpiar su imagen y justificar el por qué se rieron del chiste de Adrián Marcelo también no soy pen de cómo de pronto se quieren acercar conmigo para querer limpiar su imagen pero después dice no sé por qué dice Gala que empecé a llorar por Ardian y yo güey qué pedo puede ser que México te esté medio México te esté apoyando y yo no te he dicho nada a las chicas yo las noto raras por eso me alejé a mí porque se siente que trae algo conmigo Gala según Karime que escuchó que los chicos se unieron más a mí yo soy muy energética y no siento la misma conexión y si no siento la misma conexión pues me alejo no sé qué hacer Karime está medio distante está difícil para mí estar aquí y Gala ahora se está yendo conmigo ahora resulta que porque no la defendí tengo la cruz puesta si tiene algo que decirme Gala pues que me lo diga en mi cara ella siente que como ya se fue Adrián con quien se está peleando ahora la está agarrando a ella pero es una situación que obviamente tienen que platicar el propio Aral le decía a ver Brigitte son situaciones que tienen que comunicarse platicar así como lo estás haciendo conmigo y arreglar esas diferencias arreglar esas diferencias porque tanto como la una como la otra durante todo este reality show han estado así sí sí han estado así y pues posiblemente a lo mejor Brigitte se está yendo por la emoción de que le gusta Sean en un reality en donde están encerrados y no hay mucho que hacer pero no se dan cuenta que en un reality el público todo lo ve y cualquier situación está expuesta y que si quieres llegar a ganar tienes que ser muy inteligente y abrir bien los ojos porque al final le decía tú eres ejemplo para muchas chavitas y ustedes también y tienen que dar el ejemplo de unirse de alzar la voz entonces creo que tienes que reflexionar muy bien lo que está sucediendo y sí yo yo sí si fuera Brigitte tomaría la iniciativa de hablar con ella y le expusiera sabes que no me ha parecido esto desde el inicio no me ha parecido tal ya te ofrecí disculpas por tal 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 y Gala también dirá sus razones creo que esto podría arreglarse sin embargo por un lado la mamá de Brigitte ha estado apoyando a su hija evidentemente ante esta situación porque el público se le ha ido encima ya no siente conexión Brigitte con Cuarto Marco bueno más que nada con Karime y con Gala pero su mamá ha estado al pie del cañón le escribió este mensaje Brigitte desde el inicio estuvo sola y nadie la apoyaba ahora resulta que un error la condena no es justo para ella recuerda que ella se trataba de acercar a ellos y la ignoraban ella trataba de hablar y no le ponían atención no es justificación pero tampoco sean injustos además ellas dicen ser amigas aunque el mundo esté en contra de una aquí afuera solo ellas sabrán llevar su relación es situación señores de hablarlo simple y sencillamente pero eso ha hecho que Brigitte pierda apoyo en las encuestas quienes están nominados Karime Mario Besares Brigitte Bozzo Ricardo Peralta y Sian ¿por qué? porque Agustín es líder de la semana hoy defenderá su salvación y entendemos que si Agustín se queda con la salvación va a salvar a Sian otra vez porque sienten que Ricardo puede ser más fuerte y podría combatir a algunos y pues todo puede pasar todo puede pasar porque pues igual capaz si en una de esas si se va alguien de mar en este caso Brigitte pero bueno vamos a analizar la encuesta ¿quién quieres que se quede en la casa de los famosos? México en YouTube lleva 26 mil votos en 18 horas Karime tiene el 50% Mario el 32% Brigitte fíjese el bajón que da 12% Ricardo el 5% y Sian el 2% es impresionante el bajón que dio Brigitte Bozzo por este tipo de situaciones que están pasando dentro de la casa de los famosos entre ella y Galamontes esta distancia que ha mantenido ahora tanto con Gala y con Karime que la ha afectado en las votaciones así que en una de esas podría incluso hasta ser la séptima eliminada creo que ahí el fandom de Brigitte tiene que aplicarse bastante porque si puede afectarla en Facebook lleva más de 49 mil votos la encuesta va así Karime tiene el 39% Mario Besares el 34% aquí Brigitte no está tan baja lleva el 22% Ricardo tiene el 3% y Sian el 2% es evidente señores que tierra las tiene de perder si no es Sian es Ricardo y si Brigitte sigue distante con Gala puede perder mucho también así que yo apuesto más que Sian o Ricardo el séptimo eliminado pero vamos a ver cómo fluye pero vayan a votar a la encuesta oficial para que nuestra votación de Facebook y YouTube tenga que ver y similitud con la oficial que esa es la importante así que yo los invito a que vayan a votar porque esto va rumbo al gran final el próximo 29 de septiembre la casa de los famosos México llega a su gran final señores y hay un tema que quiero platicar con ustedes acerca de Gomita y el famoso anillo de Cecilia Galeano que sucedió verdaderamente ya lo investigué pero lo platicaremos en un próximo video por supuesto claro que yes muchos saludotes a toda la gente que nos ve un saludo especial a la Universidad de Sonora Hermosillo Sonora mi tierra mi universidad querida y adorada porque yo también soy un búho que ya me chismeó mi sobrino Ulises que pues ven mis videos a todos ustedes a todos los chicos de comunicación yo también estudié soy licenciado en ciencias de la comunicación con mi título y mi cédula este yo también tengo mi título y mi cédula de la Universidad de Sonora así que muchos saludos ya me chismearon que ven mis videos échenle muchas ganas chicos échenle muchas ganas todo se puede sean muy dedicados sean muy constantes luchen por lo que quieren sean muy disciplinados muy disciplinados para que logren todos sus objetivos y desde ya pónganse a practicar ya ya no se queden nada más este con lo teórico vayan por la práctica les mando un besote y un vaya vaya nos vemos no se queden no se queden y en